Bueno, nos encontramos con la suerte o la mala suerte de que nos abrieron los silo bolsa realmente, porque la verdad que fue un acto de vandalismo y nos cayó muy mal. Bueno, ya en Leone hace tres años que venimos sufriendo todo este tema de aperturas de silo bolsa en distintos campos a distintos productores, así que bueno, nosotros habíamos terminado de cosechar un lote de maíz el día anterior a las 5 o 6 de la tarde, guardamos todo, sellamos el silo bolsa y cuando a la mañana un vecino me llama a las 7 de la mañana diciéndome que tenía los silo bolsa abiertos de maíz, así que bueno, me llegué al campo, vi qué había pasado, había encontrado unas huellas de calzado, de zapatilla y una huella de auto, así que me vine a la policía, hice la denuncia, fueron tres efectivos policiales con el móvil hasta el campo, contactaron todo lo que yo decía y bueno, se hizo la denuncia, todavía no hay prueba, si no lo agarran el hecho no es fácil lograrlo, ¿no? Daniel, ¿cuántos quintales fue la pérdida de esto? Y más o menos había unas 210, 220 toneladas de maíz por la cantidad de camiones que sacamos, la verdad que no me robaron nada, fue más que desprecio, otra cosa no pasó, así que... ¿Se pudo recuperar el maíz? Sí, 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 lo recuperamos todo, gracias a Dios salieron, quedaron unos 500, 600 kilos con basura, que se juntaron lo mismo, se los dimos a un hombre que tiene cerdos, así que se los dio a los cerdos. ¿El silo bolsa es muy caro, la bolsa? Y mirá, para que vos te dé una idea, un silo bolsa estamos... porque te lo cobran en dólares, parece que para dos ganan este país, pero más o menos hable entre 550 y 600 dólares el silo bolsa. Gracias. 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 Gracias.